bueno bien te voy a poner en cada uno de ustedes muy bueno muchachos esta vez les traigo las dos apps que te van a ayudar a pegar hasta un 100% de tiros a la cabeza una efectividad de hasta el 100% si lo logras dominar no prestando obviamente mucha atención al vídeo quedando hasta el final practicando mucho porque no es que coloques la confía vas a pegar como loco enseguida no debes practicar porque es una nueva sensibilidad debes acostumbrarte a lo nuevo que se viene no para tu teléfono en sí aparte de las dos aplicaciones traigo una sensibilidad en el juego un botón de disparo y unos ajustes internos que también te van a ayudar muchísimo a estabilizar la sensibilidad de tu dispositivo esto va a estar funcionando perfectamente para cualquier dispositivo android en esta nueva actualización así que los invito muchachos si son nuevos a que se suscriban a mi canal que activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo acá en mi página de facebook también me puedes seguir están mis redes sociales como tick tock instagram y demás ya para que vayas y me sigas en la descripción del vídeo también lo puedes encontrar o en el comentario fijado muchachos otra cosita también para que lo tengan por ahí en cuenta un saludito para todos los cracks porque tenemos rato que no saludamos a nadie un saludito para todas estas personas que se encuentran por acá en la pantalla muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me están brindando a pesar de la inactividad y demás están ahí siempre pendiente a los vídeos cuando hitman su vídeo de verdad agradeció con todos ustedes y pues nada si quieres un saludo en un siguiente vídeo me lo saberá directamente en la cajita de los comentarios bueno muchachos sin más nada que decir lo dejo con el vídeo disfrútenlo primera sangre primera sangre primera sangre primera sangre bueno gente ya estando por acá en el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerden que la mira francotirador muchachos es control total ustedes pueden acomodar esa mira como quieran ok en la parte de controles yo juego por defecto funciona súper bien en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto es nuevo pasamos al custom hood el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 42 por ciento bueno entidad tanto porque en la play store vamos a ingresar porque tenemos que descargar las dos aplicaciones que estaremos utilizando para este vídeo primeramente estas aplicaciones no dan baneo son aplicaciones que están 100% verificadas acá en la play store son servicios que vienen instalados en algunos teléfonos que vienen de fábrica instalado en este caso en mi posición no vino instalado yo lo instale pero tengo más de tres o tres años que estoy subiendo estas configuraciones nunca me han bañado y nunca han bañado a alguien alguien que pase por acá y comente que lo bañaron por esto la verdad es totalmente falso porque porque yo todo esto lo pruebo en mi cuenta principal tengo más de como te digo dos a tres años soy de estas configuraciones y nunca he tenido problemas con mi dispositivo de errores ni nada ya para que esté por ahí tranquilo se llama te de accesibilidad la primera aplicación no pesa nada y como te digo tiene más de un millón de descargas acá en la play store y una valoración de 4,6 estrellas ok la otra aplicación es de accesibilidad y voice access que la segunda ok voice access descarga de esas dos aplicaciones como te digo no pesa nada mira la descarga más de 100 millones de descarga una completa locura entonces por ahí te lo dejo no descarga tela y vamos a enseñarte a configurar las buenas entidades todo lo que vendrán siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración y demás enseñarte a configurar las aplicaciones quiero informarte algo no si quieres obtener comprar una sensibilidad o configuración totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo o algunos de mis trabajadores por el whatsapp te configure todo tu teléfono para que obviamente mejore en cuanto a sensibilidad estabilidad y precisión en el dispositivo esas configuraciones son totalmente legales no haber nada ningún tipo de errores ni baneos en tu sistema operativo ni en tus cuentas ya quédate tranquilo porque no va a cambiar nada en tu teléfono no se va a ver nada extraño no va a quedar totalmente intacto simplemente vamos a configurarle las opciones que trae el teléfono para mejorar la sensibilidad quitarla y demás ok esto por allá te van a dar toda toda la información medios de pago precio garantías que le hacemos el teléfono como te mandamos la información absolutamente todo hay unas súper promociones que están buenísimas que yo sé que te van a interesar ya entonces pásate por allá y te van a dar toda la información principalmente mayor de edad tienes que ser si no eres de colombia tienes que ser mayor de 19 años en adelante si eres colombiano de 18 años en adelante estaremos aceptando personal una vez dicho eso y teniendo en cuenta la información ahora sí vamos a continuar en el apartado de velocidad del puntero el ratón la llevamos al medio le subimos 2 1 y 2 vamos a darle en aceptar muchachos y vamos a regresarnos directamente a buscar esas dos aplicaciones en este caso yo tengo que ingresar en el apartado de accesibilidad y por acá encuentro aplicaciones descargadas en este caso si tú tienes otro teléfono buscas aquí en el apartado de la lupita puedes buscar desde accesibilidad ya le hacen buscar puedes colocar así test y esperas que cargue no como puedes ver aquí se te de accesibilidad y la otra que se llama voice access escribe voice o lo escribes completo y te va a aparecer ok en este caso pues yo ingreso acá en el apartado de ajustes adicionales accesibilidad y aplicaciones descargadas vamos a configurar el voice access muchachos no activamos nada aquí directo a los ajustes por acá es muy sencillo configurar estas dos aplicaciones vamos a darle donde dice más opciones ingresamos contraste etiqueta oscuro activamos esta opción selección de la cuadrícula tamaño de la cuadrícula la colocamos en el más pequeño nos regresamos y así es sencillo tenemos la primera aplicación configurada ahora la más importante porque está la que te mejorar la sensibilidad de valores con sensibilidades altas tenemos de 15 hacia abajo muchachos hasta 2.0 está funcionando muy bien ya de 1.0 hacia abajo la verdad no es nada recomendable primero porque son valores impares y ahí abajo la verdad después de dos hacia abajo la verdad seguro mucho la sensibilidad entonces te recomiendo de 2 hasta 14,2 o 4 porque 15 hacia arriba como te digo ya cambia la sensis se pone más baja entonces si quieres una sensibilidad alta intermedia o baja ya sabes cómo configurarlo ok aquí yo tengo 8,08 y dejamos en guardar relación de contraste del texto 8.06 tamaño de área estátiles colocamos 10 por acá puedes colocar de 10 hasta no sé infinito acá la aplicación no te pone un valor como tal como para una restricción o algo así no acá arriba sin de 22 de 21.0 no puedes pasarte o sea ya y no te deja colocar el valor ok entonces teniendo en cuenta eso ya tú sabes cómo configurar si alguna duda que tengas inquietud o algo o quieres que te ayude a configurar algo por mí está la manda un mensajito por mi página en facebook está en la descripción mándame un mensaje por allá te voy a estar ayudando ok vamos a regresarnos porque vamos a configurar lo que vendrá haciendo la accesibilidad con interruptores por acá donde dice búsqueda automática colocamos en tiempo de búsqueda automática 2226 muchachos retraso en el primer elemento 280.0 número de búsquedas colocamos 99 está funcionando súper bien la verdad método de búsqueda búsqueda por fila y columna búsqueda por punto lo mismo que en búsqueda automática muchachos bueno vamos a desactivar esta opción selección automática bueno vamos a quitar esto que me aparece por acá bueno en este caso y ustedes pronto no lo van a ver pero yo ahora sí al tú darle en iniciar búsqueda se te coloca como una línea y aparece menú si te aparece eso toca donde dice menú y le das donde dice cerrar ventana o cerrar ok para que lo tengas por ahí también presente estilo de búsqueda el destacado color en blanco estilo de línea el contenido destacado línea continua de grosor medio por acá en voz sonido y vibración todo totalmente desactivado también muchachos ignorar las búsquedas o ignorar las pulsaciones repetidas en este caso a mí me aparece ignorar las pulsaciones repetidas a ti puede que te aparezca con un nombre diferente pero lo mismo ok por acá colocamos 6 un valor par y activamos soltar para realizar acción súper sencillo retraso al mantener pulsado lo colocamos en breve si ves que hoy un poco rápido recuerda que aquí en youtube puedes pausar y regresar el vídeo unos segundos atrás o lo que sea no pero en este caso yo lo hago rápido para que el vídeo no se haga tan extenso y tan aburrido ok tiempo de acción de accesibilidad predeterminado intensidad de la respuesta táctil y vibración todo es activado menos la respuesta táctil ok muchachos por acá incluido automático tiempo de permanencia si las balas se están sobrepasando aquí en 0,4 te recomiendo que los subas a 0,5 0,6 ok lo pruebes si ya sientes que se te queda pegado en el pecho de ahí en 0,4 lo colocas en 0,2 o 0,3 ya por ahí te lo dejo pero en 0,4 la verdad está funcionando súper bien opciones de desarrollar ancho mínimo ancho más pequeño ojo que los de pays son opcionales los de pays no te van a ayudar a pegar más rojos simplemente a mejorar la esencia de tu teléfono a que te muevas más rápido y eso no pero no te va a hacer pegar rojos no te vayas a dar engañar de otros youtubers que por ahí lo dicen entonces no no voy a mencionar ahorita a nadie pero hay muchos que lo hacen entonces yo de igual forma te voy a recomendar un par de pays que yo los he probado y tienen una sensibilidad muy estable en el sentido de que no se te buguean en los diferentes modos de juego no sé si te ha pasado que cuando estás grabando de repente la sensi se te baja sientes como que no te mueves tan rápido o hay como un retroceso en el giro 360 no sé si te ha pasado pero eso se debe a los de pays que utilizan los de pays con números impares se juguen a muchachos entonces te recomiendo colocar siempre un dpi con números para en este caso yo utilizo uno que la verdad me toca estar reiniciando lo a cada 45 minutos para que no se jugue que es de 740 perdón 709 se modifica 712 ok ese me toca modificarlo a cada que 45 cada una hora más o menos para que no se jugue entonces ya hay esto cada toca estar reiniciando el juego cerrando y abriendo nuevo el juego para que no se te bugue eso si quieres colocar un dpi con números impares ya lo puedes hacer ya pero otros más altos 962 864 uno más bajo obviamente 662 y 555 un dpi muy estable para las clasificatorias vendría haciendo esto ok y también puedes jugar y utilizar todas mis configuraciones sin ningún tipo de pay bueno gente hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funciona esta configuración la sensibilidad que te traigo el día de por forma o seguir directamente en la cajita de los comentarios de igual forma si algo no te funcionó estás un poco disgustado por algo házmelo ser directamente también en la cajita de los comentarios alguna crítica constructiva algo que quieras aportar para mejorar en el canal bienvenido sea estaré leyendo todos los comentarios y pues nada compartirle los vídeos algún amigo compañero de trabajo familiar a alguien que de pronto juegue free ustedes saben que quiera mejorar que esté interesado en mejorar pasarle mis vídeos o mi canal para que venga a probar el contenido y coloque las configuraciones no y pues nada muchachos sin más nada que decir los dejo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye ¡Suscríbete!